Música El trabajo es que me empieces a querer, que de allí pa'l real nos vamos entendiendo Música Ya verás que no me puedes olvidar cuando yo te dé amor del mero bueno Música El trabajo es que me beses una vez, que de allí pa'l real te picas a besarme Música No más dejas que te llegue al corazón, que después verás de lo que vas a darme Música Música El trabajo es conocer un buen amor, que de allí pa'l real se quiere puro bueno Música Cuando sepa ya de veras lo que soy, me sabrás amar, si no pues yo te enseño Música Me despido pero tengo que volver, porque yo soy fiel, mañana aquí nos vemos Música Música Ahora saben del cariño más que ayer, y además también, ya saben lo que hacemos Música Música Ahí que vamos plebado con este bonito tema rancherito de aquí pa'l real mis amigos Música Mis amigos, vámonos siguiendo región ¡santoiga! Música 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 Música